Cintadapanecos.com No se va a dejar de situaciones que no le llevan a nada bueno y crecerán siendo buenas personas, buenos seres humanos. Y que tenga la posibilidad aquí toda la gente de poder observar a exjugadores, que vienen varios, ex Pumas, Examérica, Chivas. Obviamente yo también estaré por acá. Pues es motivo de estar muy contentos y de felicitar a Laura, también a la Fundación Calvo Contigo, también que está presente, que siempre está pensando cómo traer alegría aquí a este pueblo tan bonito, a este pueblo con gente muy bonita. Y ahora, pues bueno, con este partido del 18, pues feliz. Es lo que estamos haciendo ahora, promocionando este partido. Y bueno, espero que todos nos acompañen el día 18. Es un placer, tuvimos el grato y el gran gusto de estar aquí en Guipila algunas veces por la habitación del señor Calvo. Una persona que se preocupa por su gente, se preocupa por su municipio, se preocupa por hacer grandes obras dentro de relaciones sociales de la Fundación Calvo Contigo. La señora presidenta municipal, doña Laura, este, doña Laura, pues un agradecimiento especial por abrir las puertas de su municipio y preocuparse por su gente también y hacer acciones que se llevan a un gran desarrollo de la sociedad y de la comunidad. Así que estamos muy, muy orgullosos de estar aquí. Y una invitación general a toda la afición de Guipilas y municipios vecinos, que nos acompañen el día 18, donde estarán diversos jugadores de Chivas, Pumas y América, compartiendo, tomando fotos, videos, en fin, una tarde futbolera 100% para que pueda la afición o la gente que alguna vez por vía televisora tuvo la oportunidad o quisiera conocerlos, hoy los tienen presentes en diferentes épocas, en diferentes compromisos con el deporte, pero sigue tan vigente dentro de la relación deportiva con programas televisivos, en fin. Así que 10 de los 8 los esperamos acá, que nos acompañen y estaremos compartiendo con ustedes. Que va a ser una fiesta, va a ser una fiesta ahí conviviendo con toda la gente. Señor Calvo, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Qué tal amigos de Guipilas? Aquí estamos en el estadio Richard Ruiz, que por cierto es muy bonito. Aquí le estamos para invitarlos el día 18 de marzo, que va a haber un partido muy bueno, muy interesante. Va a ser una fiesta, que va a venir exjugadores de Chivas, exjugadores de América y por supuesto jugadores del glorioso Pumas. De Cruz Azul también viene alguien, yo también. Exactamente. Aquí voy a estar yo también. He jugado en 8 equipos. He jugado en 8 equipos también. Entonces aquí nos vemos el día 18, invitamos a toda la gente de Guipilas. Y bueno, agradecer a la presidenta municipal, Ana Laura, que de verdad se ha preocupado porque los jóvenes, los niños jóvenes aquí de Jiquipilas, pues bueno, hagan deporte. Tienen un estadio muy bonito y con estos eventos, bueno, que se integren, que se integren al deporte y así se alejen de cualquier vicio, de cualquier delincuencia que los pueda llevar a un futuro incierto. Entonces, que bueno, también está, agradecer también a la fundación Calvo Contigo, que también se ha preocupado desde que inició esta fundación para traer este tipo de eventos, para que se motiven los jóvenes, niños jóvenes, se motiven a hacer deporte, se motiven a practicarlo y a luchar por sus sueños, porque todo se puede conseguir. Entonces aquí nos vemos el 18 de marzo en esa gran fiesta. Esperamos, invito a toda la gente porque seguro va a estar buenísimo. Su amigo Kikín Fonseca. Gracias.